Buenos días a todos. Creo que hay mucha expectación. No sé si tiene algo que ver con el Reglamento General de Protección de Datos o alguien está un poco nervioso. Supongo que todos estamos muy nerviosos con esto. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez. Yo pertenezco a una compañía pública que se llama CESCE. Es la compañía española de créditos y seguros a la exportación. Y lo que os voy a contar un poco es cómo hemos abordado dentro de nuestra compañía un proyecto de análisis de riesgos de seguridad con el objetivo primordial de certificarnos en la norma ISO 27001. Pero como veremos durante la presentación y a lo mejor durante el turno de preguntas tenemos tiempo un poco de comentar. También muchas de las medidas preventivas que se aplican como derivada de la 27001 pueden ser medidas también interesantes para apoyar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal y el cumplimiento con otras normativas como puede ser el Esquema Nacional de Seguridad. Lo primero voy a introducir un poco a qué nos dedicamos. La compañía española de seguros de crédito a la exportación es una compañía de capital mayoritariamente público y nos dedicamos a la gestión del riesgo comercial. Por hacer un paralelismo, nuestro siniestro como compañía de seguros, el golpe del coche de una compañía normal, en nuestro caso es el impago que se produce cuando entre dos empresas alguien ha comprado a otra una serie de mercancías o servicios y no los ha pagado. Entonces, en el momento en que se produce el impago, eso es para nosotros el alcance, el golpe del coche. Nosotros somos una empresa también que apoyamos mucho la exportación de empresas españolas y los grandes proyectos de las empresas españolas. Hemos estado detrás de proyectos como, por ejemplo, el AVE Medina-La Meca o, por ejemplo, el Canal de Panamá, porque en todos esos grandes proyectos se exigen una serie de cauciones y una serie de seguros para que se puedan adjudicar. Entonces, según el modelo que se sigue en España y en otros países de la Comunidad Europea, debe haber una agencia estatal que es la que apoya esos proyectos y permite, da viabilidad, a que se puedan ejecutar por parte de corporaciones españolas y de empresas españolas. ¿Qué es importante entender de nuestro negocio? Nuestro negocio está muy apalancado en la tecnología y nosotros realmente somos, se podría decir, una empresa de datos. Porque la gracia realmente de analizar una operación comercial es saber cuál es realmente el riesgo de que se produzca el impago. Si puedes averiguar previamente la probabilidad de que ese impago se vaya a producir y puedes sopesar eso y dar un rating exacto de cuál va a ser esa probabilidad de impago, pues entonces puedes poner una prima adecuada a esa transacción. Cuanto más adecuada sea la prima a la transacción, pues evidentemente las posibilidades, digamos, de que ganemos dinero con ese intercambio de cromos, pues esos son mayores. Ahora entenderéis por qué para nosotros es tan importante la protección de los datos. Porque es que realmente para nuestra empresa los datos son la gasolina que hace funcionar todo. Si nosotros tuviéramos que analizar todas las operaciones de crédito manualmente, realmente no seríamos una empresa rentable, sería imposible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos Big Data y lo que hacemos es automatizar el noventa y tantos por ciento de las decisiones de crédito. Introducimos los datos de la persona que está vendiendo y de las personas que están comprando y sabiendo su historia y su historial de compras y ventas, podemos elucidar cuál puede ser la probabilidad de ese impago. Eso lo pasamos por una serie de procesos de inteligencia artificial y, finalmente, si se puede decir así, intentamos acertar en el medio de la diana y que realmente esa decisión se pueda tomar de manera automatizada. Entonces, bueno, por eso es importante, tan importante para nosotros, el tema de la seguridad en los datos. ¿Qué os vamos a contar aquí? Bueno, pues os vamos a contar un proyecto que hemos realizado con una empresa colaboradora nuestra que es Ingenia. Nosotros ya vamos colaborando con ellos desde el año 2015 en distintos ámbitos, pero sobre todo en el tema de la seguridad de la información. Y cuando intentamos o vimos la necesidad de abordar el tema de la 27001, pues inmediatamente pensamos en ello. Al fin y al cabo, también somos una empresa pública, tenemos que seguir unos estrictos criterios de contratación, pero ellos fueron, evidentemente, una de las compañías que... ¿Os oí yo? ¿Sí? Se perdió. ¿Sí? 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 ¿Se oye? ¿Está encendido? ¿Está encendido? No. No. Un poco de agua. Ahí. Ah, 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 ah. Vale. Bájalo poquito que está. Ok. ¿Sí? 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 Vale, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues lo que se iba a contar un poco ahora, antes de introducir a Ingenia, pues es que llevamos con ellos colaborando bastante tiempo. Es una empresa muy enfocada en el tema de la seguridad y la información que tiene muchísima experiencia en esto y fue una de las primeras empresas en las que pensamos a la hora de abordar este proyecto. Y, bueno, pues creo que sin más dilación podemos pasar a... a que nos contéis un poco el proyecto, ¿no? Aquí tengo a Elisa, que es una de las consultoras que nos ha acompañado en este proceso. Y, bueno, pues luego en el turno de preguntas si queréis un poco saber más detalles pues podemos hablar de ello. Muy bien. Pues yo soy Elisa, consultora de Ingenia, especializada en seguridad estratégica y como dice Juan Carlos he participado en este proyecto. ¿La motivación del proyecto? Pues como decía Juan Carlos, la información es el oro negro, el nuevo oro negro, y, por tanto, la seguridad de la misma debe verse como un proceso de negocio más. Además, al ser un entorno regulado se le exige una certificación. Es decir, no solamente tengo que tener una seguridad sobre esos datos, sino que tengo que saberla gestionar. Y, además, una entidad acreditada e imparcial debe certificar que yo tengo un sistema de gestión. Y esa es la motivación del proyecto. Implantar la seguridad, implantar un sistema de gestión de la misma y acreditarlo. Entonces, el objetivo del proyecto diseño, implantación y certificación de un SGSI basado en la norma ISO 27001 de forma que se mejoren los procesos internos para reducir el nivel de riesgo. O sea, implantar la seguridad con el cumplimiento normativo asociado, pero siempre y como es el eje central de esta ponencia basado en riesgo, como ahora veremos. Bueno, otro de los objetivos del proyecto es, además de certificar, cumplir y certificar la 27001, era cumplir con otros requisitos regulatorios. El NS, que si bien no es aplicable, como ahora veremos, tiene muchísima coincidencia y muchísima sinergia con la 27001 y, cómo no, el Reglamento General de Protección de Datos y la nueva, la Neo-LOPD, la nueva ley española orgánica que va a sustituir a la actual LOPD. Entonces, tenemos varias necesidades distintas y una única solución, una única solución que consiste en analizar, diseñar, implantar y auditar un sistema de gestión de la seguridad de la información, por un lado. Por otro lado, contemplar el cumplimiento de otros requisitos regulatorios de seguridad asociados a la seguridad de la información, el NS y el Reglamento General de Protección de Datos y, además, todo ello con una herramienta de gestión que se llama Epulpo, como ahora veremos. Varias necesidades distintas de seguridad y de compliance y un solo proyecto. Abordarlo todo a través de una única solución con su herramienta de gestión incluido, proyecto de seguridad global. Pues vamos a empezar a hablar del eje común de este proyecto de seguridad global que es el análisis de riesgo. Ese gran desconocido con la herramienta Pilar, metodología Mageri, que está ahora tan de moda porque, como ya sabéis, el RGPD en su artículo 32 exige un análisis de riesgo para implementar la seguridad del tratamiento. Pues vamos a empezar. Múltiples necesidades distintas. NS, Protección de Datos y el eje central 27.001. Un camino compartido, ¿de acuerdo? Para que se puedan reaprovechar todos los esfuerzos tanto en la implantación como en el mantenimiento. ¿Y cuáles son las cosas comunes de la 27.001 con la RGPD y también con el NS? Bueno, pues como estamos viendo, los tres exigen un análisis de riesgo, un análisis de riesgo de seguridad de la información. La 27.001 en su cláusula 6. De hecho, la 27.001 es gestión de riesgo, o sea, gestión de la seguridad orientada a riesgo. Los riesgos de la información son los que justifican su protección. ¿De acuerdo? La cláusula 6 te dice que el core, de hecho, el core de la 27.001 es el análisis de riesgo. El NS o el NS exige el análisis de riesgo por varios sitios. En el artículo 6 y en el artículo 13 habla de gestión de la seguridad orientada a riesgos, no proteger, sin ton ni son, proteger en función de riesgos. No sobreprotejamos ni infraprotejamos sin haber analizado antes los riesgos. ¿De acuerdo? Y, además, hay una guía que establece la similitud entre los controles de la 27.001 y las medidas de seguridad del NS. Vemos que hay bastante similitud. ¿Y el RGPD? Pues, exige otro análisis de riesgo. En su artículo 32, que es seguridad del tratamiento, como ya sabéis, ahora no va a haber un reglamento como hay ahora de protección de datos, de desarrollo de la ley orgánica de protección de datos, donde se establecen las medidas para los niveles altos y medio básicos. Eso ya desaparece en el nuevo reglamento. Ahora lo que te dice es que protejan los tratamientos en función de varios criterios y uno de ellos debe ser en función del riesgo que para los derechos y libertades de las personas físicas entrañan los tratamientos. Análisis de riesgo. Como ahora veremos, la herramienta pila de la metodología Mageri ya lo permite. Hacer ese análisis de riesgo que se te exige en el artículo 32 y, además, de impacto. El artículo 25 no ha sido impacto. Más sinergias y coincidencias entre la diferente normativa. El NS existe una gestión. El propio NS te dice que tú tienes que gestionar tu seguridad. Es una normativa, pero tú tienes que gestionarla. Es que seguridad sin gestión pierde su eficacia en el tiempo. Cualquier cosa sin mantenimiento y gestión pierde su eficacia en el tiempo. Y, además, la 27001, que si sabéis tiene 14 áreas o dominios de seguridad, en la última área, que es el área 18, te exige el compliance. Te dice para tener una 27001 certificada, implantada y certificada, tienes que identificar qué normativa de seguridad de la información te aplica y tenerla cumplida. Y cuál es, como mínimo, el NS y el RGPD. Hay más. Por ejemplo, la ley de propiedad intelectual o la LSSI, Servicios Sociales de la Información y Comercio Electrónico. Pero, como básico, en una compañía pública de la 27001, el RGPD y el NS. Pues vamos a empezar a hablar del análisis de riesgo, que es el eje común de las tres normativas. Como es compañía pública, metodología Mageritz y herramienta Pilar. Entonces, un análisis de riesgo, si sabéis un poco, lo que en el fondo tú lo que haces es identificar los activos, que es lo que yo quiero proteger, ver qué es lo que me amenaza a esos activos, cómo de salvaguardado está y calcula el riesgo conforme a los algoritmos de la metodología Mageritz. ¿Qué activos se han considerado en el análisis de riesgo? Pues los activos de información, los sistemas de información en el alcance de la certificación de la 27001, que tienen un valor incalculable, son todos los sistemas que hacen el BIDATA, todos los sistemas de información que ayudan al negocio a calcular ese riesgo, básicamente. Todo lo que participa en los procesos de negocio y además la información, entre ellas la información de carácter personal que hay que proteger. ¿Vale? Entonces, mis activos, como ahora veremos, incluye procesos de negocio con todas las plataformas tecnológicas por debajo y datos de carácter personal. Y ahora esos activos hay que valorarlos. Como sabéis, el riesgo de un activo es proporcionar su valor. Yo no protejo igual un diamante, obviamente, que un floreo de plástico, obviamente. Hay que valorarlo. ¿Y en qué se valoran esos activos? En la disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad, trazabilidad y además, y esto es nuevo, en la privacidad. La privacidad relacionado con los riesgos que a los derechos y libertades de las personas físicas un daño en ese tratamiento puede causar. Amenazas. ¿Qué amenazas sobre estos activos consideramos? Las del catálogo de Mangerit, los desastres industriales y naturales y los errores humanos intencionados e inintencionados y un nuevo catálogo de amenazas. Aquellos para los derechos y libertades de las personas físicas. Esto es nuevo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos va a permitir que Mangerit pueda usarse tanto para hacer la análisis de riesgo del NS como de una 27001 como del RGPD. ¿Y qué salvaguardas usamos? Pues por supuestísimo los controles de seguridad de la 27001 porque además te garantiza el cumplimiento de las medidas de seguridad de la 27001. Los controles del ANESO2 que solamente cumpliendo esto ya está un alto porcentaje cumplido y las medidas ojo jurídicas estos son técnicas organizativas jurídicas del RGPD porque el riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas depende de cómo hayamos abordado el cumplimiento de los requisitos jurídicos del Reglamento General de Protección de Datos ¿vale? Ya no estamos hablando solo de medidas técnicas organizativas a proteger los sistemas de información y los datos sino también de los aspectos jurídicos del deber de información de la licitud del tratamiento de que se tenga un inventario de tratamiento etc. ¿vale? Pues se mete todo en la costelera y se arroja el riesgo ¿qué es el riesgo? Pues para cada activo que yo quiero proteger cada amenaza y cada una de estas dimensiones de seguridad se establece el nivel de exposición el nivel de exposición el nivel de exposición eso es el riesgo el nivel de exposición y ojo también el nivel de exposición en el plano de la privacidad Aquí para muestra un botón para que veáis como las últimas versiones de Pilar ya incluyen la posibilidad de hacer el análisis de riesgo para el RGPD Aquí vemos que se han considerado como activo esencial los datos de carácter personal ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo ¿eh? Un ejemplo normalmente un ejemplo típico datos de cliente empleados proveedores y vigilancia y aquí se parametrizan esos datos esta parametrización que da Pilar se corresponde con lo que son las categorías de datos del reglamento lo que son categorías especiales de datos que equivalen de alguna forma a los antiguos datos de nivel alto los datos de sanciones sanciones e infracciones y los datos normales Entonces aquí se parametriza se le dan sus atributos y además datos o sea por un lado es un activo esencial información de carácter es un activo esencial que yo tengo que valorar y por otro lado es un dato como tal que puede ser un fichero de datos puede ser copia de respaldo y con esa parametrización es la que se le da a Pilar para que pueda calcular el riesgo Aquí vienen las amenazas como veis el catálogo de amenazas este era el catálogo el catálogo clásico de amenaza aquí estaba lo de desastre de origen natural que no ha salido bien industrial fallos no intencionales deliberados y todo este nuevo plantel de amenazas son amenazas propias de privacidad ¿de acuerdo? y la salvaguarda pues aquí se está viendo que Pilar permite el perfil del NS que es este el marco organizativo el marco operacional y la medida de protección y además aquí estamos viendo el reglamento obviamente no están todos los artículos del reglamento solo los que apliquen a una empresa y como sabéis hay artículos que se refieren a la autoridad de control eso una empresa eso va para la autoridad de control eso va para el país en concreto ¿de acuerdo? entonces aquí me permite evaluarlo los niveles de evaluación de cumplimiento CMMI Capability Maturity Model el mismo que tiene Pilar de L0 hasta L5 L0 no tenemos nada y L5 que el proceso está optimizado ¿vale? y una vez que se calcula el riesgo a tenor de lo que haya salido tenemos que ver las medidas que vamos a implantar para mitigarlos ojo primero de todo cumplir con todas las medidas y si cumpliendo con todas las medidas el riesgo no es el adecuado habrá que incrementar el nivel de madurez ¿de acuerdo? entonces nuestro plan de seguridad se compone de la mejora de aquellos controles que estando cumpliendo se quiere aumentarle la madurez o de aquellos que no están en suficiente nivel de madurez o no están implementados y hay que cumplirlos entonces se armaría un plan de seguridad que tiene medidas técnicas organizativas alineadas con los requisitos de la 27001 y el RGPD y el NS la parte de seguridad propiamente y las medidas jurídicas que es el RGPD y el área 18 de complalla de la 27001 en definitiva yo parto de un nivel de riesgo alto o medio alto a la idea es pasar a un nivel aceptable el riesgo aceptable lo pone la organización yo decido que riesgo acepto es la organización quien decide el apetito de riesgo lo que se llama el apetito de riesgo entonces un plan de mejora de la seguridad y aparte un plan de cumplimiento normativo mejoro mi seguridad y garantizo el compliance un conjunto de acciones único único para todo una hoja de ruta única en seguridad y cumplimiento normativo no varios planes deslavazados con responsables distintos con problemas de coordinación una única hoja de ruta y perdón y digamos que ese plan de seguridad es un súper conjunto de los controles porque nosotros lo planteamos que cada las diferentes acciones que se proponen en el plan se mapean contra los controles a los que da resultado entonces una determinada acción puede cumplir controles similares aunque no iguales de todas las normas o sea que las acciones de este plan es un súper conjunto de los controles aquí se puede ver una vista del plan en definitiva el plan se compone de proyectos subproyectos y acciones y de cada proyecto pues de cara a que se pueda facilitar su implantación pues ofrece tanto el coste tanto los recursos internos como el coste dividido en gastos y en inversión y además lógicamente un calendario y por último por contar un poco más del proyecto pues el proyecto se ha acostado una fase inicial de preparación de los trabajos una fase de revisión de antecedentes y diseños y aquí es donde se ha hecho tanto el programa de implementación incluyendo el plan de seguridad aquí es donde se ha hecho nuestro plan de seguridad y plan de cumplimiento normativo que incluye la parte de RGPD las fases de ejecución del programa pues serán todas aquellas acciones de índole documental organizativo legal de formación que incluyan las acciones de este plan y por último una vez que esto ya se haya hecho pues como ya sabemos auditar y a mala certificadora para que nos para que nos otorgue el sello y sin olvidar una herramienta de gestión que como cualquier herramienta facilita la implantación la gestión el mantenimiento de pulpo tiene un módulo para análisis de riesgo de acuerdo o sea la idea es contar con una plataforma única de gestión de la seguridad una plataforma donde está el inventario donde están las incidencias donde se generan los informes automáticamente la formación toda la documentación y la gestión de los proyectos y por último las conclusiones bueno vamos a ver yo quizás lo que más nos llamó la atención del enfoque que nos proponía Ingenia es un poco la visión un poco holística de todo cuando hace un año y medio prácticamente dos años empezamos a plantearnos la necesidad de certificarnos en la 27001 por temas de cumplimiento pues nos dimos cuenta de que tirando de ese hilo y aplicando otras normativas que tenemos que cumplir también había demasiados solapamientos entonces el problema es que si abordas proyectos distintos para intentar cumplir con normas distintas al final estás repitiendo muchísimo trabajo además todas las normas para bien o para mal el modelo que se está implementando a nivel yo creo que mundial es que todo está enfocado al riesgo entonces al final todas estas normas requieren de un análisis de riesgo no tenía mucho sentido repetir esfuerzos en continuos análisis de riesgo para cumplir con controles que en muchos casos son similares en las normas entonces el enfoque digamos de intentar abordarlo todo como un proyecto global es lo que más nos gustó en el momento del inicio del proyecto nosotros no teníamos claro si teníamos que cumplir con el esquema nacional de seguridad a mitad del proyecto nos comunicaron desde abogacía del estado o que no estábamos en la lista de compañías que teníamos que hacerlo pero nos dio un poco igual porque hubiera sido mucho peor arrancar un proyecto para cumplir con el esquema nacional de seguridad por separado y que a mitad del proyecto te digan que no porque al final hubieras tirado el esfuerzo y el dinero pero no se trataba de eso se trataba de ver los solapamientos entre esquema nacional de seguridad ISO 27001 y RGPD y todo ese esfuerzo que hemos hecho aunque ahora ya no tengamos que cumplir con el ENS nos ha valido entonces ese enfoque es quizás el más interesante por otro lado estaría un poco mal que una empresa que se dedica a analizar riesgos comerciales no analizara sus propios riesgos tecnológicos entonces de alguna manera dentro del ADN la compañía y de la gente que dirige la compañía se entiende muy bien el enfoque de riesgo esto en otros ámbitos puede ser un poco distinto porque por ejemplo en el tema de la ley orgánica de protección de datos pues para todos era muy sencillo ir al reglamento y ver exactamente las medidas que tenías que aplicar en función de los ficheros medio bajo alto que tenías y ya te olvidabas entonces ahora este enfoque es totalmente distinto y de cara sobre todo a las capas más directivas puede haber ámbitos en que sea complicado vender el enfoque de riesgo porque al final como se ha hablado es un tema de apetito al riesgo es decir tú puedes proponer encriptar todos los datos de la compañía pero es que a lo mejor la inversión o el esfuerzo requerido para hacer todo eso no tiene sentido dentro de lo que es el negocio de una compañía en concreto o de una administración entonces desde los niveles directivos se tiene que tener muy claro que hay que asumir responsabilidades entonces el enfoque es totalmente distinto cada empresa se tiene que autorregular y el enfoque de autorregulación es mucho más complejo que el enfoque de cumplir cumplir es cumplir lo pones vas chequeando y vas cumpliendo la autorregulación desde mi punto de vista es mucho mejor en el aspecto de que no gastas tantos recursos tienes muy claro y tienes que hacer continuo reanálisis para saber exactamente qué es lo que tienes que hacer pero por otra parte tiene el problema de que de alguna manera ya no te puedes escapar ya no te puedes escapar tienes que demostrar que estás controlando y entendiendo cuáles son todas las dimensiones de riesgo en cuanto a tecnología que tienes dentro de la compañía y bueno ese enfoque es un poco distinto luego hay un añadido interesante al final y es que como al final tenemos que entrar en este maravilloso mundo del PDCA de ir en la mejora continua es una de las cosas evidentemente que si tienes un problema con la agencia de protección de datos te van a mirar o sea tú puedes tener un problema puede ser que que al final tengas una denuncia etcétera etcétera cuando vengan a verte además de ver que has hecho bien el análisis de riesgos y que bueno que te has preocupado de alguna manera por todo esto te dirán vale pero tienes un plan estás siguiendo el plan estás haciendo el ciclo de mejora continua desde luego si no lo estás haciendo es posible que tengas un problema y bastante gordo porque esto no es una cuestión de hacer una foto fija es una cuestión de mantenerlo en el tiempo entonces ahí en ese asunto de mantener esto en el tiempo es donde entra el tema de las herramientas yo no soy muy pro herramientas o sea al final lo importante es tener una metodología y hacer las cosas el que tengas una herramienta por debajo o no es una ayuda pero la herramienta no es no es la bala de plata el tener una herramienta no te va a permitir hacer todo esto la herramienta hay que mantenerla pero sí que es cierto que te puede ayudar a que todo esto sea mucho más liviano y más controlado además de que puedes tener en un único sitio toda la documentación todas las evidencias de que estás haciendo las cosas como tienes que hacerlas etcétera etcétera es cómodo y te puede ayudar al mantenimiento de todo este tinglado que al final pues esto es como la mujer del César tienes que serlo y parecerlo también entonces cuando vengan a verte pues tienes que poder ser capaz de demostrar que estás cumpliendo con todo esto y bueno pues esto es un poco la conclusión del proyecto todavía no hemos terminado tenemos que rematar algunas cosas del proyecto pero bueno yo creo que vamos en el camino iremos tarde con el reglamento como todo el mundo así que tranquilidad pero bueno en ello estamos si tenéis alguna pregunta no sé si tenemos cinco minutillos bueno perdón mi pregunta iba relacionada bueno no sé si tenéis delegado de protección de datos en vuestro caso el tema de el 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 NS que está basado básicamente para que quien quien lo gestione sea propiamente el responsable de seguridad del organismo el delegado de protección de datos más encarado en todo el tema de los riesgos en relación a protección de datos y que ciertamente no son concurrentes en lo que son los temas de activos como veis este trabajo en paralelo sobre una misma herramienta para gestionar todos los riesgos y sobre todo en la eficiencia de la realización es decir es posible un trabajo en paralelo para ir avanzando con los riesgos desde el punto de vista de protección de datos y del tema de seguridad y en aquellos elementos que son discordantes unos de los otros como lo gestionáis si es que ese es el espíritu del proyecto todas las acciones que se proponen en nuestro programa de implementación están relacionados con el NS y con el RGPD y con la 27001 o sea que la idea es que no vayan cada uno por su lado la figura del DPO no es la misma que la del responsable de seguridad del NS no es la misma pero tienen que hablar porque el DPO debe velar por la seguridad del tratamiento y el del NS vela por la seguridad de los sistemas de información y luego ya los administradores y responsables de la seguridad técnica y lógica son los que deben implementarlo pero tienen que hablar de hecho la figura del DPO en principio bueno ese nombramiento todavía bueno yo puedo un poco contar como lo estamos haciendo nosotros nosotros somos un grupo de empresas y hemos optado por crear una figura global de DPO eso se puede que se puede hacer el DPO es un must es decir no es que te apetezca tener un DPO es que lo opone en el reglamento es decir tienes que tenerlo es la persona de alguna manera el punto de referencia para el ciudadano o para tu cliente en el caso de que considere que tiene un problema contigo en el tema de los datos personales y ese perfil hay que tenerlo sí o sí no es un perfil de responsable de seguridad pero sí que es cierto que a la hora de que un DPO pueda tener claro que se están aplicando las medidas adecuadas de protección sobre los datos de carácter personal tiene que tener una interrelación completa con el responsable de seguridad el responsable de seguridad tiene que ser capaz de traducirle hacerle entender cuáles son las medidas que se están aplicando y de qué manera esas medidas cubren los aspectos legislativos que el DPO debe de controlar entonces bueno yo para mí son figuras complementarias por eso os decía que quizás la herramienta no es algo no es un objetivo el montar una herramienta pero sí que la herramienta puede ayudar a que se produzca una colaboración entre los distintos perfiles pero por decirlo de manera nosotros los hacemos trabajar por separado en su inicio para que vayan definiendo ya las medidas y muchas del delegado de protección de datos son privacy by design y se tienen que ir desde el principio y puedo ver Pilar como una herramienta de consolidación de los resultados finales pero no una de trabajo inicial del día a día porque al final lo que veo es que se van bloqueando unos a otros no sé si me entiendes es decir que el delegado tiene mucho trabajo y tiene trabajo desde el minuto cero y hay medidas que se tienen que tomar ya desde el minuto cero para ya implantar o para tenerlo en cuenta en el diseño de una aplicación o por ejemplo en la realización del PIA muchos elementos entonces lo que nosotros probamos con Pilar pero vemos esta dificultad de trabajo en paralelo con Pilar los dos actores al mismo tiempo lo vemos para consolidación pero no lo vemos para el trabajo del día a día pero Pilar es la herramienta de análisis y gestión de riesgos nuestra herramienta de un proyecto es Pulpo y Pulpo que es una herramienta de gestión una ITGRC habla con Pilar Pilar es una aplicación de escritorio y los datos de riesgo los pesca de Pulpo que tiene ya más cosas no solo tiene incidencias incluyendo las brechas de las notificaciones de brechas la nueva versión tiene la notificación de brecha de seguridad tiene para el inventario de tratamientos tiene un gestor documental donde viene toda la documentación exigida tiene un gestor de proyectos para ver las tareas pendientes o sea que la herramienta no es Pilar es Pulpo es Pilar es una plataforma y yo sí que lo veo como una plataforma única lo de la accountability pues vete al Pulpo y lo mira en ese sentido yo sí que veo una única plataforma donde no hay que preguntar mucho en Pulpo tiene que estar en ese sentido yo creo que ayuda bien pues si no hay más preguntas ¿no es un segundo? muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.